Antes de ver este videito completo, te agradecería que mides los tutoriales que aparecen en pantalla para así entender mejor este video. Hola hola chicos, como andan mis amiguitos productores y no tan productores. En el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante y crucial a la hora de masterizar un snare. Por eso en el videito de hoy masterizaremos diferentes tipos de snares, incluyendo, graves, medios y agudos, en predominancia a sus frecuencias. Una vez dicho esto, vamos a nuestro FL. Una vez dentro de la baratija productora, buscaremos diferentes tipos de snares. En mi caso elegí, 3, un snare bass, y 2 snarecitos diferentes. Para masterizar los siguientes, utilizaremos un método que suelo utilizar mucho, el mismo lleva a cabo la ecualización, imagen estéreo y compresión, siempre y cuando el sonido requiera una. En caso de que sientamos que el snarecito no requiera o quede sonando feito, con una compresión, pues abortamos ese paso. Manos a la obra chicos, comenzaremos por la ecualización, la suelo aplicar como primer paso en todo tipo de snare. En este caso las frecuencias que más predominan en el snare bass, son graves y medias graves. Al snare bass, también le podemos dar un poquito de imagen estéreo perry. En mi caso le daré un poquito hacia ambos canales, izquierdo y derecho. Prosiguiendo, con la compresión, los parámetros de relays y ratio, son muy importantes. En el caso del relays, es el cuerpo del sonido después de la pegada, con el mismo podemos elegir su duración, una vez entra el sonido. Para el segundo snare, primero utilizaré compresión, en este caso con soft cliper, y luego, ecualizaré. Como podemos observar en el ecualizador, las frecuencias que más predominan en este snare, son las frecuencias medias y agudas. Destacaremos las mencionadas, de la siguiente manera. Al igual que el snare bass, aplicaremos un poquito de imagen estéreo a gusto de cada uno, en mi caso, la aplicaré de la siguiente manera. Y prosiguiendo con el tercer snarecito, ecualizaremos. Como podemos ver en el ecualizador gráfico, las frecuencias predominantes aquí, son las agudas y medias graves. ¡Gracias! 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 Aplicaremos imagen estéreo, con un poquito de densidad en ambos canales, hacia el frente. Y por último, utilizaremos el compresor, Soft Cliper, para limitar frecuencias altas, de la siguiente manera chicos. Este método les será útil para la mayoría de los estilos chicos, espero les haya sido de utilidad el videito del día de hoy gente, como siempre, el FLP estará en la descripción, se me cuidan chicos. Ah, y si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo, te recuerdo que puedes suscribirte y desuscribirte y activar la campanita. Mejor escúpeme en la cara wey si no me vas a dar nada. ¡Suscríbete y activa la campanita!